El diputado Martín Charllora. Gracias señor Presidente, buenas tardes Jefe de Gabinete. Acompañar por supuesto todos los reclamos federales que se vienen haciendo y en especial voy a hacer mención a dos temas que todavía no se han tocado. La educación, todos sabemos el valor tremendamente importante que tienen en la sociedad del conocimiento, restarles recursos a la educación es el suicidio de un país. Lo he escuchado hablar que están regularizando los pagos que tienen que ver con el sistema universitario. La generación de la innovación va a depender de los recursos humanos, van a depender de las certezas que tengamos en la modernización también de nuestras universidades, pero quiero hacer el planteo de las universidades tecnológicas nacionales, que la tenemos en la mayoría de nuestros polos productivos, a los cuales sé que le han otorgado hace poco algunos pagos, pero vienen muy atrasados y esto hace que el sistema de las universidades tecnológicas nacionales estén sufriendo. Cuando todo por el contrario, cualquier país que quiera crecer, innovar, generar esa relación con la producción, tiene que incentivar toda la educación tecnológica. Bueno, le pido que agilicen por favor los pagos para que el sistema universitario no lo sufra y en especial en este caso el sistema tecnológico de las universidades tecnológicas nacionales. Ahí también decirle que si bien me volvieron a contestar que están agilizando, porque depende de usted la resolución para enviar los 25 millones de pesos al centro universitario de San Francisco, en el cual cuando hablamos de hacer un esfuerzo en conjunto, ahí lo hacemos en conjunto. Ponen la Universidad de Villa María, ponen la provincia presta el edificio, el municipio hace lo suyo. Bueno, necesitamos llevar certeza. Justamente me respondían que están por hacer la resolución. Le pido por favor que agilicen eso, porque para nosotros esa resolución es vital e importante para darle certeza a aquellos estudiantes que quieren ingresar en carreras tan importantes y específicas como por ejemplo diseño industrial. Y también algo que me parece importante mencionar y seguramente estarán en vías de resolución, que es una actitud tan loable como todos sabemos de los bomberos voluntarios. Aquellas personas que arriesgan su vida para salvar a otras, para cuidar también los bienes y que lo hacen voluntariamente. Creo que es un tema que hay que resolverlo de una manera urgente, llevándoles certezas, y dando previsibilidad para el futuro. Por eso le pido que por favor agilice estos dos temas que me parecen centrales, acompañando por supuesto los demás temas que se han planteados. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.